Muy buenas noches. La Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes en el marco de la jornada de empleabilidad 2022. Mi nombre es Eugenia Bustamante y tendré el gusto de acompañarles en esta actividad. Queremos informarles que la actividad está siendo grabada y se estará compartiendo en los próximos días en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. Muy cordialmente queremos solicitarles mantener sus micrófonos y cámaras apagadas. Esto para no saturar la transmisión. Muchísimas gracias. Comentarles que estos espacios de aprendizaje son gratuitos y están abiertos al público en general. En ellos nos acompañan personas profesionales, especialistas en talento humano y con amplia experiencia en procesos de capacitación, reclutamiento, selección y empleabilidad. Para todas aquellas personas que desean acompañarnos en estos espacios y que aún no han reservado en las charlas que son de su interés, aún tienen tiempo de hacerlo. En el espacio del chat estamos colocando nuevamente el enlace y ahí pueden formalizar su inscripción. Indicarles que si ya se inscribieron y no les ha llegado el enlace es porque los enlaces los enviamos el día previo a cada actividad y el mismo día. Entonces, si están inscritos o inscritas en una actividad que es para el jueves, el enlace se les va a enviar el día miércoles para que por favor lo tengan presente. Por acá les compartimos el detalle de las actividades que se estarán realizando a partir del día de mañana. El día de hoy estamos dando inicio. Ahorita estamos con la segunda de las actividades, la cual se denomina mi primer trabajo y mañana estaremos continuando con el resto de los eventos. Pues bueno, para ya entrar de nuevo con con lo que va a ser la dinámica en este espacio que estamos compartiendo, les voy a explicar cómo vamos a realizarlo. Bueno, conforme vaya avanzando, verdad, la actividad, el espacio de chat va a estar habilitado para que ustedes puedan compartirnos sus preguntas. Todas aquellas interrogantes que nos compartan, nosotros vamos a ir anotándolas y las vamos a compilar para que al finalizar la presentación, nuestra invitada especial pueda apoyarnos brindando la mayor cantidad de respuestas. Muy bueno. Ahora, sin más preámbulo, les presentaré a la experimentada persona que nos acompaña esta noche. Ella es la doctora Denise Palma Martínez. Ella es directora de Talento Humano para Barroco Talent. Es profesional en psicología clínica y laboral. Es consultora estratégica de Talento Humano con más de 17 años de experiencia en el área. También es especialista en reclutamiento y selección, desarrollo organizacional y formación de equipos de alto desempeño. Barroco Talent es un concepto que integra la psicología clínica y laboral, impulsando el crecimiento corporativo de sus clientes y el desarrollo personal de sus oferentes. Doña Denise es socia de negocios de reconocidas empresas e instituciones como Walmart, Pricemart, Pizza Hut, Fundación Omar Dengo, ICE, entre otras. Es apasionada por la mejora continua y el autoconocimiento, bases fundamentales para el desarrollo y fortalecimiento de competencias. Con ustedes, doña Denise. Muy buenas noches, doña Denise. Qué gusto poder compartir con usted esta noche. Buenas noches a todos. Un gusto saludarlos. Muchísimas gracias, doña Eugenia, por la invitación. Es un gusto para Barroco Talent realmente poder cooperar en el desarrollo de todas las personas interesadas en mejorar su aplicación, su currículum y pues toda la experiencia de búsqueda de empleo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. El espacio es todo suyo, doña Denise. Muchas gracias, doña Eugenia. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar el taller que tiene por nombre mi primer trabajo. Doña Denise, disculpe que la interrumpa. Es que ahora es que se le subió un poquito la cámara, entonces la vemos como cortadita. No sé si la puedo bajar un poquito. Sí, ahí está excelente. Gracias. Genial, con mucho gusto. Gracias por la observación. Como les comentaba, bueno, un gusto saludarlos. Tenemos en este momento cerca de más de 40 personas conectadas, enlazadas. Es un gusto saludarlos a distancia. Creo que el interés de todos en este momento, después de este periodo pospandemia, verdad, es cómo me inserto, cómo me reinserto en este mundo laboral. Para aquellos que esta es su primera experiencia y es el público al cual está dirigido principalmente el taller, creo que no es una vivencia única, verdad, la que estamos teniendo en este momento. Y creo que es necesario saber que todos tuvimos una primera vez. Todos tuvimos ese temor, esa expectativa, esa inquietud de no saber cómo hacerlo de una forma adecuada, tal vez en su momento. Hace muchísimos años cuando yo lo hice, tenía 16 años en ese momento, no existían tantas herramientas como lo permite en este momento, inclusive la universidad, verdad, que nos prepara para poder hacer este proceso de una forma más profesional, más estructurada también y con mayor conocimiento. Entonces, tenía yo 16 años en su momento, como les comentaba. Recuerdo en ese momento que mi mamá salió corriendo a comprarme una tela para hacer una blusa, no sabía cómo se hacía una entrevista laboral, no sabía tampoco cómo hacer un currículum específicamente. Prácticamente la experiencia fue mañana empiezo a trabajar como recepcionista o asistente recepcionista en un taller de enderezado y pintura, verdad. Entonces, todos iniciamos en algún momento. ¿Qué es lo más importante en la búsqueda de empleo? Creo yo, el propósito o el para qué hacemos las cosas. En algún momento la persona... Disculpe que le interrumpa. ¿Usted está con la presentación? ¿Está apoyándose en ella? ¿Por qué veras que no está compartiéndose la pantalla? Ah, vamos a ver. Sí, correcto, la tengo colocada. Sí, entonces hay que irse en la barrita donde dice compartir pantalla. ¿Puede ser que ahorita esté arriba o esté... Ah, bueno, ya, ya se está listo. Ahora sí, señora. Ok. ¿Se ve completa? Está en modo... No está en modo de presentación. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Ahí sí se ve bien. Ok, perfecto. Sí, señora. Vamos, muchas gracias, doña Jena. Les comentaba, pues, que todos pasamos por esa experiencia, ¿verdad? Y tenemos una serie de expectativas y de incógnitas que ojalá, pues, hubiera sido en su momento posible aclararlas con algún profesional, para mí, al menos, ¿verdad?, en su momento. Sin embargo, pues, hoy por hoy existen todos estos espacios, ¿verdad?, que facilitan este proceso. Creo que lo más importante en este proceso de búsqueda de empleo es no el por qué voy a trabajar. Creo que todos tenemos que trabajar en algún momento por distintos motivos y no el para qué voy a hacerlo. Y tiene que ver con el principal objetivo del proceso. En mi caso, yo inicié mi vida laboral, como les decía, a los 16 años, para poder darle a mi mamá lo que ella quisiera, ¿verdad? Yo provenía de una familia muy pequeñita. Mi mamá jefa de hogar siempre nos sacó adelante a mi hermana y a mí. Y, pues, yo buscaba la posibilidad de darle lo que ella quisiera obtener. Ese objetivo me permitió, pues, desarrollar ciertas funciones, encaminar mi vida laboral de alguna manera, hacia cierto apoyo a otras personas, que es un poco lo que hago el día de hoy y me satisface muchísimo. Entonces, creo que lo más importante es el encontrar el para qué yo voy a buscar trabajo. Voy a buscar trabajo para obtener riqueza, ¿verdad? De ahí va a depender que yo también pueda seleccionar ciertas posiciones que me permitan o no desarrollar este objetivo. Voy a ayudar a otras personas. Voy a adquirir experiencia laboral, ¿verdad? Que después de toda una vida académica, una preparación académica, pues, que brinda la universidad, ¿verdad? Yo pueda desarrollar esa experiencia laboral, ejercer mi carrera también, que es otro objetivo, otro propósito, o que también sea nada más lo que los demás esperan, ¿verdad? Creo que hay que empezar por ahí. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de mi búsqueda laboral? Una vez que yo tengo establecido este objetivo, entonces ya tengo mi propósito. Creo que lo más importante y lo que nunca debemos olvidar, independientemente del trabajo que consigamos o que apliquemos, es que uno debe elegir un trabajo que siempre le guste o que lo apasione, y nunca tendrán que trabajar en ni un solo día de su vida, ¿verdad? Esta fue una cita que dijo Confucio y que creo que al final es el objetivo que uno persigue en la vida. Entonces, es lo más importante para la búsqueda de empleo. Ahora bien, ¿qué necesitamos para buscar ese empleo que queremos? Más que nada, cuando uno no ha tenido ninguna experiencia laboral previa, debe tener claro ese propósito para qué voy a trabajar, hacer un FOA personal. Esto significa para qué soy buena, cuáles son mis oportunidades de mejora, cuáles son mis debilidades y cuáles son mis amenazas, ¿verdad? Si yo no tengo claridad de cuáles son mis fortalezas, cuáles son las oportunidades y demás, no puedo destacarlas en una entrevista laboral, no puedo resaltarlas en un currículum vitae, me limita de muchas maneras, ¿verdad? Entonces, es importante que hagamos ese autoanálisis. También es muy importante que podamos crear una marca personal. Por ahí vi también dentro de la agenda de capacitaciones, ojalá puedan participar de la actividad, otro taller que hablaba precisamente del desarrollo de esta marca personal y tiene que ver con cómo yo me proyecto hacia las demás personas. Como bien lo dice, marca tiene que ver con el proceso de marketing y cómo yo me vendo de alguna forma o cómo yo comercializo mi nombre profesional. Cómo yo vendo mi imagen física también, cómo proyecto mis redes sociales. Porque hoy por hoy, para los reclutadores o las empresas consultoras de recursos humanos, todos los que nos dedicamos en el área de gestión humana, es muy importante todo lo que tiene que ver con la comunicación social, ¿verdad? Con las redes sociales, con mis relaciones a nivel interpersonal, intrapersonal. Más bien interpersonal. También actualizar la información personal, destacando estas fortalezas, ¿verdad? Que sea un currículum vitae, atractivo, moderno, que refleje todas estas fortalezas y cualidades, competencias, para que soy bueno. Las redes sociales también, que sean muy cuidadas a nivel profesional, ¿verdad? Que reflejen realmente la imagen que yo quiero proyectar como profesional, es súper importante. Las redes de contactos profesionales. Muchas veces tenemos muchas amistades o conocidos que conocen de nuestra búsqueda de empleo, pero realmente no conforman esa red de contactos profesionales, ¿verdad? Que tiene que ver con un tema de networking que yo voy trabajando a lo largo del tiempo. Cuando estoy iniciando mi vida profesional, es probable que mi red de contactos profesionales sea un poco reducida. Entonces, de alguna forma, tengo que empezar a ampliar esa red de contactos. Y también trabajar en todo lo que tiene que ver con los atestados, ¿verdad? Lo que son títulos, hojas de delincuencia y demás, pues tener toda esta información actualizada. Todo esto tiene una vigencia que normalmente tiene que ver con unos tres meses aproximadamente. Entonces, tengo que empezar a preparar el camino de alguna manera para poder tener la información actualizada. Que si de repente recibí una propuesta de algún empleador y me solicita cumplir con una serie de requisitos, yo tenga toda esa información actualizada. Algo muy importante también, y que a veces se nos olvida cuando estamos en la búsqueda de empleo, es establecer cuál va a ser la estrategia para esa búsqueda de empleo. Buscar empleo es por sí ya un empleo, y eso es algo que tenemos que considerar todos. Muchas veces decimos, estamos en la búsqueda de empleo, pero invertimos 15 minutos mandando un correo, ¿verdad? 10 minutos por ahí contactando a algunos amigos. No existe ninguna estructura, ninguna estrategia para la búsqueda de empleo. Y creo que este es un factor importante. Tenemos que tener cierta disciplina en la búsqueda de empleo. Esto significa, todos los días voy a trabajar una, dos horas, de tal hora a tal hora, metiéndome a las redes sociales, buscando en bolsas de empleo. Bueno, y ahora vamos a ver un poquito más de las fuentes de reclutamiento que normalmente utilizamos los reclutadores. Pero tiene que haber si es cierta estrategia, cierta estructura en esta búsqueda. Entonces, tengo que establecer por qué medios voy a hacer la búsqueda. Si va a ser por LinkedIn, si va a ser por prensa escrita, ¿verdad? Si va a ser por alguna otra fuente de reclutamiento. También es importante a qué empresas me gustaría aplicar. No necesariamente cuando uno busca empleo, aplica a todas las empresas que ve y a todas las plazas que ve. Ahora tengo que ser también muy selectivo, de alguna manera, para poder distinguir en cuáles plazas y en cuáles vacantes realmente yo cumplo el perfil, que es donde probablemente me estén llamando para el siguiente paso, que es establecer una entrevista. Entonces, puedo hacer una pequeña lista de empresas y contactos y registrar también mi currículo, que esto toma un poco de tiempo en algunas bolsas de empleo, ¿verdad? Entonces, esta estrategia comprende toda esta actualización de información. Es muy importante también investigar sobre técnicas de selección de personal, técnicas de entrevista, evaluaciones psicométricas, qué es, cómo funciona, qué tipo de pruebas hay, qué es lo que miden, competencias laborales, ¿verdad? Tendencias laborales en Costa Rica, por ejemplo, si es que estamos buscando empleos dentro del país. Y pues actualizarnos un poquitito la información. A veces sabemos que no todos tenemos la obligación de conocer este tipo de información, menos cuando estamos iniciando nuestra vida laboral. Pero es importante que podamos formarnos en ciertas técnicas de entrevista, saber cómo nos van a consultar sobre nuestra expectativa salarial, saber qué responder en esos casos, cómo manejar este proceso de entrevista, por ejemplo. Entonces, es importante que nos mantengamos en constante actualización. Y lo que les comentaba anteriormente, ¿verdad? Que no siempre puedo aplicar a todas las plazas. Yo comprendo que cuando uno está en la búsqueda de empleo, es normal que uno diga, no, yo puedo realizar esa tarea, ¿verdad? Es cuestión de que me expliquen. Y eso habla de una facilidad de aprendizaje que podemos tener muy desarrollada. Pero tenemos que ser muy claros y muy realistas para poder entender para qué plazas o para qué funciones específicamente estamos realmente preparados. Porque este error es muy común. Cuando estamos en la búsqueda de empleo y vamos a una entrevista, normalmente decimos, yo hago lo que sea, deme cualquier trabajo que yo aprendo rápido. Pero realmente ni el empleador tiene la facilidad para poder esperar que yo aprenda esa función, ni yo puedo pretender aprender una función que desconozco completamente, ¿verdad? Y es muy probable que las posibilidades de que me llamen a entrevista van a disminuir. Porque es el reclutador como tal lo que identifica si el perfil de la persona que está aplicando califica o cumple con todos los requisitos solicitados por el empleador. Entonces, es importante que seamos muy realistas, ¿verdad? Porque si no, vamos a perder oportunidades que realmente o para las que realmente estamos calificados. Muy importante recordar, y creo que este es el objetivo principal o la moraleja, digámoslo así, de este pequeño, esta pequeña sección, que buscar trabajo, como les decía, es su primer trabajo. La idea es que pongamos el mismo empeño que vamos a poner en el trabajo que logremos alcanzar. De esto va a depender realmente el éxito del proceso de selección, de nuestro empeño y de nuestra estructura, nuestra estrategia para la búsqueda de empleo. Y no desmotivarnos, ¿verdad? Porque a veces ya tenemos asegurado un no. Siempre les digo yo a los candidatos que buscan empleo, ya tienen asegurado el no, ¿verdad? Esperemos y trabajemos para lograr el sí. Pero de una forma proactiva, de una forma dinámica y de una forma realista. Hay ciertas claves en la búsqueda de empleo. Y creo que la principal y la más importante a la hora de aplicar en un proceso es un currículum vitae ganador. Normalmente, y creo que es la práctica común de todas las personas que buscamos empleo en algún momento, es buscar algún formato de alguien que tenga un currículum bonito, ojo de algún currículum, pues que veamos por ahí en internet, lo bajamos, lo descargamos y empezamos a llenar la información con nuestros datos personales. Creo que esto es como empezar al revés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra información no se va a adecuar a un formato, ¿verdad? El formato debería adecuarse a nuestra información. Bueno, pueden haber formatos ya preestablecidos, los invito a que puedan ingresar a Word cuando uno inicia. Hay muchas plantillas de muchos documentos, dependiendo de la versión que tengamos de Word. Pero es una herramienta, ¿verdad? Esta herramienta, la idea es que ustedes la vean, la revisen si realmente se adecúa a su información. Porque, por ejemplo, puede ser que mi información profesional, mi formación académica sea realmente muy amplia y la información académica del formato es muy pequeñita. Entonces, pues estéticamente no se va a ver bien. Y normalmente los reclutadores tenemos de 10 a 15 segundos para poder visualizar cada currículum. Por cada proceso que nosotros publicamos, les puedo comentar que estamos recibiendo cientos de currículums y el currículum viene a ser el primer contacto que tenemos con el candidato. Normalmente nos fijamos en el orden que tiene el currículum. En la ortografía, a veces recibimos currículum muy pequeños de una sola página, pero con errores, digo yo a veces, errores ortográficos que son imperdonables. Por ejemplo, en una plaza de auxiliar administrativo, donde tienen que redactar informes constantemente, donde tienen que establecer contacto, no solo verbal, sino escrito también con otras empresas. Y pues esto realmente dificulta, dificulta el poder considerar el candidato para dentro del proceso. La idea es que el currículum también sea un documento muy ordenado, que sea de fácil lectura. Como les decía, muchas veces lo que tenemos son 10, 15 segundos. Cuando lo abrimos, lo revisamos rápidamente y el detalle viene en una etapa posterior del proceso. Entonces tiene que ser un currículum que precise muy bien la información y que enfatice las fortalezas, ¿verdad? Y para esto es muy útil lo que habíamos hablado inicialmente de establecer su poda. En el currículum es donde ustedes van a reflejar para qué son buenos, cuáles son sus competencias, cuáles son sus logros en trabajos anteriores. Entonces tiene que ser muy pulcro, muy limpio y muy preciso la información. La información siempre se consigna de lo más reciente a lo más antiguo. A veces cometemos el error de colocar, por ejemplo, mi primer trabajo como recepcionista hace 16 años, no, a los 16 años, en el 98 más o menos, y de última, la última, la experiencia más reciente. Esto es un error, ¿verdad? Normalmente debe hacerse a la inversa. Porque si yo estoy aplicando a una plaza de directora de recursos humanos, no necesariamente tengo que colocar la primera experiencia laboral que tuve, en primer lugar. Y en segundo lugar, como les decía, en esos 10, 15 segundos, el reclutador va, si yo lo coloco de primero, va a ubicar fácilmente mis competencias técnicas para esta posición que se está reclutando. Entonces es importante el orden de la información. El currículum debe tener una redacción breve y clara. Normalmente se redacta en una o dos páginas. Entre menos información o más precisa sea la información, mucho mejor. No tiene que escasear, pero tiene que ser precisa. Es muy importante cuidar los colores, el tipo y el tamaño de letra. Normalmente se utilizan tipos de letra profesionales. Por ejemplo, Arial número 12, 11 todavía, por ahí. Depende del formato del currículum, pues se utiliza el doble espacio, espacio y medio, espacio sencillo. Va a depender mucho del formato y de la impresión que queramos dar. Si queremos compactar información, pues obviamente va a ser un poquito más seguida. Si queremos más bien separar información, deben utilizarse a abrir un renglón de por medio, digamos renglón y medio, 1.5, 1.15. Creo que hay una opción también. Normalmente se utilizan mucho dos colores máximo para no también alterar visualmente el impacto del currículum, a excepción de que, por ejemplo, yo esté aplicando a una plaza que tiene que ver con diseño gráfico, que es otro tipo de formato también el que se utiliza, mucho más creativo, mucho más abierto, a el color, a los tipos de letra, sobresale la foto, ¿verdad? Este tipo de elementos son muy diferentes en un currículum que va dirigido a una búsqueda de empleo en el área de diseño gráfico o este tipo de carreras. Y contiene siempre el currículum la información necesaria, ni más ni menos. A veces de repente he recibido currículums, por ejemplo, que dicen, bueno, tengo un técnico en manicurista, tengo un curso de, no sé, manualidades, ¿verdad? Que son cosas que aportan mucho a nivel personal, pero a nivel profesional, pues son irrelevantes de alguna manera. Entonces, es importante clarificar muy bien qué tipo de información voy a colocar en el currículum y qué tipo de información es relevante para la plaza a la que yo estoy aplicando. También es frecuente que tengan los candidatos un solo currículum y de repente tienen experiencia o tienen formación académica en dos carreras diferentes. Entonces, siempre yo les recomiendo, miren, tengan dos currículums o tenga un currículum con un enfoque y modifíquelo un poco para tener una segunda opción con otro enfoque. En caso de que usted esté aplicando a plazas muy distintas, muy diversas. Eso es importante también. Crear un currículum es muy sencillo, como les comentaba. Es un tema de bajar un formato, ubicar la información, pero crear un currículum ganador es todo un arte. Y por eso, si ustedes tienen dudas, es preferible que busquen la asesoría profesional, ¿verdad? O de alguien que ya tenga cierta formación, cierta experiencia y les pueda cooperar en ese sentido para que realmente creen un currículum de impacto. Como les decía, este es el primer contacto con las empresas y aunque es un poco subjetivo deducir ciertas cosas con este instrumento, con esta herramienta, pues es lo que se tiene, ¿verdad? Normalmente para iniciar un proceso de reclutamiento. El objetivo del currículum siempre debe ser lograr una entrevista. A veces creemos que solamente con el currículum vamos a lograr que nos den un empleo y realmente no es este el objetivo. El objetivo, creo yo, es lograr la segunda etapa del proceso, alcanzar la segunda etapa del proceso, que tiene que ver con cómo yo puedo exponerme de manera verbal, cómo yo puedo compartir un espacio con la empresa, ¿verdad? Entonces, este es el primer contacto y debe ser realmente impecable. A veces con solamente cambiar o modificar ciertas cosas al currículum que ya tenemos, se ve diferente y se refresca un poco. Entonces, cambia un poquito la impresión que pueda tener el reclutador de mi aplicación. Ahora bien, ¿qué debe tener un currículum para que realmente, pues, esté completo, tenga, sea robusto y realmente proporcione toda la información que se requiere para algún proceso de selección, independientemente del que sea? Debe tener la información de contacto. A veces hemos recibido, en el caso nuestro, de Marroco, cierta información, ciertos currículums carentes de información. O, por ejemplo, viene el número de teléfono con nueve dígitos. O con seis dígitos. Y entonces uno dice, me encanta este currículum, pero ¿cómo hago para contactar al candidato? Entonces, revísenlo, por favor. Es súper importante que tengan toda la información realmente de contacto actualizada. Ahora se utiliza mucho dentro de la información de contacto la información que tiene que ver con redes sociales. Entonces, la red profesional por excelencia hoy por hoy es LinkedIn. Entonces, por favor, revisen bien sus redes sociales, como lo decíamos en la nuestra filmina anterior, para que estén actualizadas sus redes sociales. Muchas veces se utiliza también Facebook. Los reclutadores entendemos que Facebook es una red social un poquito más personal. Tal vez en la que yo puedo, pues, publicar información que no publicaría en LinkedIn, donde solamente tiene que ver información con conocimiento, con temas profesionales, ¿verdad? O a veces a la inversa. O sea, si hacen comentarios en LinkedIn, que son más a nivel personal, emito criterios personales. Entonces, revisar que esto no esté sucediendo, porque la imagen que se proyecta al reclutador es que esta persona no tiene muy bien definidos los espacios a nivel de redes sociales. Entonces, es importante revisar con detalle este tipo de información. Muchas veces sucede también que en nuestras redes sociales a veces no estamos muy pendientes de lo que publicamos o nos etiquetan sin darnos cuenta. Utilicen los filtros, ¿verdad? Utilicen esos filtros para poder apoyarse. Por ejemplo, que si yo voy a etiquetarlos, que ustedes puedan dar el último OK para aceptar esa etiqueta o no. Porque a veces ustedes se fueron para la playa de repente y suben aquellas fotografías en trajes de baño o en ciertas situaciones medio complicadas, ¿verdad? A nivel social o con licor en la mano. Eso, pues a nivel de reclutamiento, pues refleja una imagen no profesional. Entonces, para que revisemos en detalle todo lo que tiene que ver con nuestras redes sociales. Entonces, otro punto importante también es el correo electrónico. Hoy por hoy, muchos de los reclutadores utilizamos el envío de pruebas online. Ya no se utilizan. O algunos reclutadores, digamos, hemos implementado también todo lo que tiene que ver con pruebas en línea. Entonces, con su correo electrónico yo hago un envío de pruebas. Y es importante que este correo esté claro. A veces por un punto, una coma, se pierde información y me pierdo de muchas oportunidades valiosas con diferentes empleadores. Entonces, es importante que revisemos toda esta información personal. Muchas veces ya no se utiliza también o se ha omitido el uso de la fotografía. Más o menos desde hace unos cinco o seis años, un poquito más, a nivel nacional, pues se reformó todo lo que tiene que ver con el código de trabajo. Toda la legislación laboral costarricense cambió. En ese sentido, se omitieron o más bien se ampliaron ciertos criterios de discriminación en el empleo. ¿Verdad? En todo lo que tiene que ver con la ampliabilidad. ¿Esto qué significa? Que si por A o por B yo discrimino a alguna persona en un proceso de selección, pues hay una serie de implicaciones legales inclusive que esto puede acarrear. ¿Verdad? O nosotros como candidatos podemos alegar que de alguna manera o por algún factor específico se nos discriminó en un proceso de selección. Entonces, a partir de ese momento, inclusive todo lo que tiene que ver con fotografía, con datos personales, si soy casada, soltera, qué religión tengo, dónde vivo, son datos que se han omitido en los currículos. Precisamente para evitar este tipo de situaciones que de alguna manera influencien el proceso de selección. Normalmente se utiliza la información de contacto del candidato y la información relevante que tiene que ver con él o con ella. Otro punto importante también es el perfil profesional. Normalmente los currículums tienen un apartado que viene casi siempre al principio del currículum, donde yo hago una breve descripción de mi perfil profesional. ¿Verdad? ¿Quién soy de manera general? ¿Cuál es mi enfoque de trabajo? Y en una forma breve, muy bien articulado en términos de redacción, doy la imagen o la impresión muy rápida del reclutador de si cumplo o no cumplo con el perfil que se está buscando. Bueno, acá normalmente destaco ciertas competencias, liderazgo, comunicación asertiva, ciertas habilidades o estresas que yo puedo tener a nivel de, a nivel laboral, ¿verdad? No tanto a nivel personal, pero sí a nivel laboral. Entonces, debo ser muy cuidadoso con la forma en que redacto ese perfil profesional. Tiene un apartado de formación académica, en el cual yo, de igual forma que lo hago con la experiencia laboral, voy a detallar cuáles son mis atestados académicos, ¿verdad? Mis títulos. Normalmente se hace del más reciente hacia atrás, ¿verdad? Si ya tenemos, por ejemplo, una licenciatura en biología, omitimos, pues, el título de primaria, porque ya se sobreentiende que ya el profesional, pues, tiene un título superior. Entonces, es importante, pues, destacar aquella formación académica más reciente. Igualmente tenemos lo que es formación complementaria, perdón, que tiene que ver con todos los cursos, talleres, seminarios, charlas, conferencias que yo haya, en las que yo haya participado, o que yo haya impartido, inclusive, pues, ya esto formaría más parte de la, de la formación, de la experiencia profesional, pero de igual forma puede incluirse en un apartado distinto. Y se denomina como formación complementaria. Normalmente se indica el tema del curso, la entidad o la institución que lo impartió y la fecha, ¿verdad? La experiencia laboral es donde a veces también se cometen más errores. En términos generales, yo voy a plasmar cuál ha sido mi experiencia laboral, si es mi primer empleo, como en este caso, está dirigido el taller, no voy a destacar a nivel laboral ciertas experiencias, porque no las he alcanzado todavía, pero sí he tenido prácticas profesionales, por ejemplo, voluntariados, ciertas pasantías, que también tengo algunas personas, inclusive, que pueden dar referencias, que es el otro punto que viene también dentro del currículum, de mi desarrollo, de cómo yo me desempeñé haciendo estas prácticas, estas pasantías, estas, prácticas supervisadas, ¿verdad? Entonces es importante llevar un recuento de todo este tipo de información. Siempre se indica también la fecha en que la realicé, cuánto tiempo estuve, un poco las funciones que son plasmadas con bullets, de una forma muy precisa, donde yo puedo decir dos o tres o cinco funciones, a lo sumo, que yo realicé en estas experiencias. Siempre pensando también en que esas experiencias estén relacionadas con la plaza a la que yo estoy aplicando. Y en las referencias laborales, que se me olvidaba por ahí comentarles, o académicas también, puedo yo colocar inclusive profesores que conozcan de mi desempeño académico o que hayan supervisado mis prácticas en algún momento y que puedan dar referencias. Obviamente todo esto se hace en coordinación con ellos, yo les pregunto si están anuentes primero y luego los coloco en el currículum. Se indica el grado académico de esta persona, el nombre, digamos, completo, la información de contacto que tiene que ver con los números de teléfono o correos electrónicos y el cargo que desempeñan y en dónde. Algo muy breve, muy pequeño, pero muy preciso también. Estos apartados que comentábamos anteriormente no necesariamente deben colocarse en el orden en que los indiqué, ¿verdad? La idea siempre es que el currículum o mi currículum destaque aquellas fortalezas que yo tengo, como les decía. Entonces, si tengo una vasta formación académica, lo voy a colocar de primero después del perfil y posteriormente el resto de la información o viceversa. Si tengo mucha experiencia laboral, pues lo voy a colocar de primero y luego la formación académica que es un poquito más, más cortita o más escasa. Ahora utilizamos mucho ciertos formatos, como les decía, un poquito más modernos. Antes el currículum se veía del lado, como se ubica del lado izquierdo, donde dice se ve anticuado. Y actualmente se utilizan formatos un poquito más modernos a nivel visual, tal vez, y un poquito más precisos. El primer formato podía ampliar o contener información mucho más amplia y este formato es un poquito más preciso, entonces también nos obliga a trabajar un poquito más la información que vamos a incluir, pero visualmente, si ustedes lo ven así, a simple vista, es mucho más fácil encontrar los apartados, ¿verdad? Mientras que del lado izquierdo, por ejemplo, tenemos toda la información en un solo color, del lado derecho, pues tenemos dos colores que nos ayudan a contrastar un poquito esa información, entonces es mucho más fácil ubicarla visualmente para el reclutador. Recordemos que nuestro objetivo es lograr la entrevista y la entrevista va a depender del análisis que haga el reclutador, entonces puede ser que para mí el currículum sea muy bonito, pero para el reclutador o para la empresa contratante, no. Entonces siempre pensemos en qué es lo que visualmente ayuda más al reclutador a hacer su proceso. De igual forma, si ven la experiencia laboral en este formato, está del lado derecho un poco más ordenado, se ve más limpia la información, mucho más clara, y se observan inclusive aptitudes que la persona no tiene que tener una entrevista para poder señalarlas, puede hacerlo desde el currículum. Este es un currículum, digamos, con dos experiencias laborales, pero inclusive podrían colocarse, como les decía, dos experiencias académicas importantes en las cuales mis profesores puedan dar referencias de mi trabajo. Acá se omiten las referencias, por ejemplo, puede ser también otra opción que yo facilite las referencias en caso de que continúe el proceso de selección y también el reclutador me lo solicite, pero sí sepamos que tenemos que tenerlas muy a mano porque no las van a solicitar, es muy probable. O se sustituyen a veces con ciertas constancias de tiempo laborado y demás. Ya las cartas de recomendación no se utilizan tanto, se prefiere un contacto, digamos, un poco más personalizado, pero pues para que tengamos ahí la información siempre actualizada y a la mano. Este es otro ejemplo también del currículum, es un poquito más amplio, no tan moderno tal vez visualmente, pero sí me gustó muchísimo que es un currículum real, obviamente no tiene información personal, pero sí la estructura como tal de la persona que lo envió me gustó mucho, me parece muy claro, les decía muy precisa la información y también muy amplia, por ejemplo, las habilidades profesionales, que este puede ser un punto importantísimo para aquellas personas que no tengan esa experiencia laboral tan amplia. Podemos destacar esas fortalezas. Ven la forma en que se estructura también el perfil, dice asistente administrativa, con más de siete años de experiencia siempre se indica la cantidad de años que tenemos en la posición que estamos aplicando y las áreas en las que tenemos esa formación o esa experiencia. Y destaca con una excelente comunicación y habilidades en resolución de problemas y demás, que son habilidades que por hoy se llaman blandas, para mí son difíciles de encontrar, por lo tanto no son tan blandas, pero sí se denominan así, ¿verdad? Que tienen que ver con todo lo que yo a nivel personal puedo desarrollar o ampliar para lograr alcanzar los objetivos organizacionales, entonces, o lo que puedo aportar a la organización. Bueno, eso tiene que ver en relación, con relación al currículum. Ahora bien, hay muchas fuentes de empleo y muchas veces me dicen los candidatos, Denise, ¿y por dónde empiezo? Bueno, ¿qué fuentes hay para poder hacer esa búsqueda de trabajo? Manejamos tres tipos de fuentes de reclutamiento. Existe el reclutamiento interno, que normalmente lo hacen las empresas. Tiene que ver con un tema de promoción interna. Por ejemplo, normalmente yo tengo ciertos candidatos que he proyectado para asumir otras posiciones de mayor responsabilidad dentro de la compañía y son los que voy considerando. Tengo también una cartera de candidatos que tiene que ver con personas que han realizado servicios profesionales en algún momento para la organización y que podrían ser eventualmente posibles trabajadores de planta con importantes competencias que yo puedo considerar. Y tengo también ciertas bases de candidatos internas, que son sites que desarrollan las empresas propios. No voy a comentar marcas, pero bueno, hay ciertas transnacionales, por ejemplo, bastante conocidas o instituciones inclusive gubernamentales que tienen sus propias bases de datos. Y acá es importante, como les decía, cuando yo estoy planificando esa estrategia de búsqueda de empleo, considerar la actualización de esa información, porque a veces ingresamos nuestra información a ciertas bases y se nos olvidó en el transcurso del tiempo que estábamos ahí. De repente nos llaman y decimos, oh, por Dios, no había actualizado mi información. Entonces hay como que correr un poquito. La idea es no tener que correr, sino tener toda la información actualizada, toda la información real y verificable en el momento en que las empresas, instituciones o compañías así lo decidan, ¿verdad? Entonces también implica un trabajo de búsqueda. Como yo les decía, si tenemos esa lista de empresas a las cuales realmente yo quisiera aplicar en algún momento, va a ser mucho más sencillo contactarlas. Inclusive puedo contactar al Departamento de Recursos Humanos. No crean que el Departamento de Recursos Humanos les va a atender mal o va a haber mal una llamadita por ahí. Para nada. Para eso estamos los que trabajamos en el área de gestión humana, para darle información al candidato, para poder captar ese talento y para poder pretener ese talento. Entonces, con toda la confianza del mundo, pueden llamar prudentemente a las empresas, pedirle información de si tienen alguna base propia de reclutamiento y en la que ustedes puedan aplicar. Esa es una muy buena alternativa. También existen reclutamientos externos, fuentes de reclutamiento externo, como ferias de empleo, que normalmente se promocionan en las redes sociales. Si ustedes colocan algunas alarmas, por ejemplo, en Google, como feria de empleo, automáticamente cuando exista alguna, Google les va a notificar y ustedes pueden asistir de manera presencial o virtual, que también ahora se están utilizando mucho, a estas ferias de empleo. La cantidad de currículums que se captura o que se logra captar en estas ferias de empleo es infinita. Es muchísima. Y muchas veces el proceso de filtrado de esta información es un poco lento. Ahí les solicito que tengan un poquitito de paciencia porque a veces se realizó la feria de empleo ayer y ya hoy los candidatos empiezan a llamar directamente a las empresas o a las reclutadoras para pedir información. Y a veces no se ha dado ese espacio para poder filtrar la información. Entonces, el tiempo de respuesta en una feria de empleo puede ser un poquitito más extenso que en un contacto directo con la empresa, por ejemplo. Con consultoras o reclutadoras también de recursos humanos, como en el caso de Barro Total, nosotros pues trabajamos para ciertos clientes y hacemos nuestras publicaciones de empleos o de vacantes en nuestras redes sociales. También tenemos en algún momento una base de datos en la cual los candidatos pueden inscribirse. De hecho, hemos recibido muchísimo talento de esa manera. Directamente a nuestro correo electrónico desde reclutamiento arroba arrojotalent.com Pueden enviarnos su hoja de vida y pues quedan directamente en nuestra base de datos. De igual manera, sé que varios colegas lo hacen así, entonces también puede ser una fuente de reclutamiento importante. Hay bolsas de empleo en colegios profesionales y universidades, como la Universidad de Castro Carazo, que tiene su área de empleabilidad, que muy amablemente pues está desarrollando el día de hoy esta actividad y pues estas actividades a lo largo de la semana y realizan esos esfuerzos también encomiables para poder colocar no solo a sus propios estudiantes, sino en términos generales a muchísimos candidatos en diferentes plazas, en diferentes posiciones, por medio de la universidad o inclusive de colegios profesionales. Y por último tendríamos todo lo que tiene que ver con medios de comunicación, que hoy por hoy tal vez lo que es prensa escrita no se utiliza tanto como hace muchísimos años, pero existe todavía la posibilidad de publicar ciertas vacantes que dependiendo del perfil que se esté reclutando, nosotros consideramos que puede ser más fácil conectar con algún público que utiliza más este tipo de medios, ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende que una plaza se publique en un medio o en otro? Depende del perfil de la plaza. Y eso es importante porque a veces esperamos encontrar todas las plazas en internet y no siempre es así. Entonces, tenemos que estar como parte de esa estrategia de búsqueda de empleo muy atentos, muy, muy, muy atentos a toda la información que tiene que ver con ferias de empleo, con bases de datos internas, que de repente salió alguna publicación en redes sociales, otra en internet, perdón, en televisión. Y cuando estamos en la búsqueda de empleo precisamente tenemos como esas antenitas del Chapulín Colorado, como dicen, muy activadas. Entonces, de eso va a depender realmente nuestro éxito en el proceso. Tenemos también hoy por hoy todo lo que son redes sociales, como les decía, que LinkedIn es como la red por excelencia para ciertas posiciones a nivel profesional y que es donde más se publican este tipo de plazas. Hay ciertas bolsas de empleo propias en LinkedIn y pues también uno ya con su red de contactos pues hace ciertas publicaciones directamente en la página. Facebook, de igual forma, hay grupos de empleo también que se manejan a nivel de candidatos. Hay otras para reclutadores exclusivas a nivel de WhatsApp, de Telegram, donde podemos referir también candidatos. Muchas veces yo prefiero ciertos candidatos a otros colegas que trabajan en el tema de reclutamiento y selección, no precisamente para mis procesos, pero como estamos en contacto también aprovechamos un buen currículum y lo compartimos. Entonces, pues es importante también aprovechar todas estas herramientas. Y también existen ciertas bolsas de empleo. Creo que algunos ya son más conocidas que otras. Está el empleo.com, computtrabajo, empleos.net, encuentra24.com, te coloco, acción, trabajo, entre otras, y opción empleo. Entonces, como les digo, esto depende mucho de la búsqueda que yo pueda hacer todos los días. Y todos los días en temas de reclutamiento y selección surgen nuevas alternativas y nuevas opciones. Entonces, depende mucho también el éxito del proceso de mi actualización en la información. Ahora bien, ya logramos una entrevista de trabajo que era el objetivo primordial de este proceso. Y qué debemos hacer en una entrevista o cómo debemos manejar este proceso que viene como un segundo filtro. Hay algunos tips, ¿verdad?, importantes. Yo creo que ya algunos conocen ciertos tips, hay otros que tal vez no. Vistámonos para la ocasión. A veces hemos tenido candidatos que de repente se presentan a una entrevista, ya sea virtual o presencial. He tenido candidatos que de manera virtual los he atendido literalmente en pijamas. y les he tenido que decir, mire, tal vez creo que coordinamos la entrevista para un mal momento. No sé si será oportuno realizarla en este momento o si usted desea reprogramarla. No, no hay problema. Entonces, así se hace la entrevista. Pero digamos que la impresión que genera para el reclutador no es la mejor. He tenido también candidatos que de alguna manera no consideran la plaza para la que están aplicando. Ahora, si bien es cierto hoy por hoy el código de vestimenta es un poco más flexible que hace muchísimos años, ya no tenemos que ir con saco y corbata a las entrevistas, pues sí se requiere cierta formalidad, ¿verdad? Cierta, cierta sobriedad en el término, en temas de vestimenta. No zapatos abiertos, no tirantes, no escotes pronunciados, no faldas cortas, no jeans rotos por ahí. Yo sé que es mucho más cómodo tal vez de repente ir a la U y irme para una entrevista, pero bueno, andemos por ahí una ropita, nos cambiamos de momento para poder generar una mejor impresión. No solo se trata de cómo yo venda mi imagen personal en términos de expresión verbal, sino también cómo yo pueda verme físicamente para ciertas posiciones. Lleguen temprano, por favor. A veces tenemos que esperar, y yo entiendo también a los candidatos que en ocasiones se les hace esperar mucho tiempo para poder entrevistarles, ya sea de forma presencial también o de manera virtual. A veces se conectan 15 minutos y el reclutador no aparece, pero bueno, es mejor que nosotros estemos conectados a tiempo. Para un reclutador, 15 minutos es lo ideal. Si llego a la hora señalada, ya estoy tarde. Entonces, tomemos las precauciones del caso para no generar esa mala impresión. Muchas veces me ha tocado también reprogramar otras entrevistas por temas personales que han surgido accidentes de camino, la persona lo notifica con suficiente antelación y uno reprograma, pero siempre es importante que se mantengan en constante contacto con el reclutador. Ya una vez que coordinamos la entrevista, ustedes tienen una forma de comunicarse con el reclutador y es importante que se aproveche ese contacto para mantenerlo informado de cualquier eventualidad. Y si consideran que se debe reprogramar, es mejor llamar una media hora antes y decirme, no puedo llegar, surgió un imprevisto, por favor, coordinémoslo para otra ocasión y con todo gusto se hace. Pero ya tarde, difícil. Conozcan, por favor, su propio currículum. Yo creo que cuando nos esforzamos por hacer ese currículum ganador, queremos no solo crearlo o diseñarlo, sino conocerlo también. Porque el reclutador va a hacer preguntas acerca de su propio currículum y muchas veces no se maneja esa información. Entonces, yo titubeo, yo digo no me acuerdo y eso da una mala impresión al reclutador. Estudien los detalles, las fechas, los lugares. Entonces, ¿qué pasó entre una experiencia y otra? Muchas veces algunos reclutadores pueden preguntar, mire, pero si usted salió en el 2000 de tal trabajo y entró en el 2002, ¿qué pasó en esos dos años? ¿Qué fue lo que sucedió en ese lapso? No nos sintamos incómodos, esperemos ese tipo de preguntas. Es obligación del reclutador realmente hacer ese tipo de consultas, pero la idea es que podamos sentirnos cómodos con ellas y manejarlos rápidamente, la respuesta de una manera muy fluida y muy tranquila. Investiguemos quiénes son los que nos están llamando a entrevista. ¿Qué hacen? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? Si esa misión o esa visión y esos valores se adecúan a los míos. Muchas veces por emplearnos, aceptamos trabajos que de antemano sabíamos que sus valores no iban con los míos, no comulgaban con los míos. Y dijimos, bueno, yo creo que yo puedo manejar, pero realmente en el transcurso del tiempo, cuando ya empecé a trabajar en la empresa, no me sentí tan cómoda. Entonces, investiguemos un poquitito más de la empresa, de sus beneficios. A veces los sitios web contienen mucha información muy valiosa y realmente en una entrevista da muy buena impresión que el candidato diga, bueno, sí, yo investigué de tal empresa, de ustedes, y sé que trabajan en estos sectores, en estos otros, sé que esto ya lo dejaron de hacer hace muchos años. Entonces, genera una muy buena impresión en el reclutador o en el Departamento de Recursos Humanos, que es normalmente quien realiza la primera entrevista. Vendan su marca con seguridad y expongan sus logros sin temor, pero con humildad profesional. Hemos topado con todo tipo de casos, ¿verdad? Candidatos que destacan muchísimo sus logros y se venden muy bien, sin embargo, se percibe cierta falta de humildad profesional. No se percibe que estén abiertos al aprendizaje continuo, a la retroalimentación, por ejemplo. Y hemos tenido candidatos que más bien no se venden del todo, ¿verdad? Dicen, bueno, yo no sé qué pueda hacer, mire, ¿qué tiene usted que aportar a la empresa? No sé, creo que tal vez realizar mis funciones de la mejor manera, ¿verdad? Pero ese espacio no lo aprovechan para poder exponer sus logros. Entonces, hay que encontrar un balance, un equilibrio. Cuiden su lenguaje corporal. Esto es también sumamente importante. Creo que a veces, o siempre más bien, lo que yo diga tiene que ser congruente con mi expresión corporal. De esto va a depender la seguridad que yo pueda proyectar en mis palabras o no. Entonces, es muy importante, si es necesario, grabarnos para ver cómo estamos expresando nuestras ideas, para que nuestra expresión verbal sea congruente con nuestro lenguaje corporal. El punto siete es sumamente importante. Nunca hablemos mal de nuestro trabajo anterior. De igual manera, hemos topado con candidatos que tal vez consideran que hablando mal de la última experiencia laboral o de la primera, pues van a ser más aptos o más considerados para esta posición. Realmente genera una muy mala impresión al reclutador que una persona hable mal de su trabajo anterior, haya tenido la experiencia que haya tenido. Se puede decir de una forma muy asertiva o muy general, esa experiencia, si se la preguntaron. Pero también es importante destacar las fortalezas en su momento de desempleo. Entonces, no nos enfoquemos en lo malo, sino en lo positivo. Y, pues, por ahí sí nos preguntan. Bueno, tal vez la experiencia no fue como la adecuada o la esperada, o según la expectativa que tenía inicialmente, pero aprendí esto. Entonces, siempre enfoquémonos en lo positivo. Tendamos nuestras habilidades más que nuestra experiencia. Precisamente como es el objetivo de este taller, y les decía, muchas veces no vamos a tener una experiencia laboral muy amplia o muy vasta, más si en nuestra primera experiencia laboral. Entonces, enfaticemos nuestras habilidades. ¿Para qué somos buenos? ¿Cuáles son nuestras competencias, nuestras habilidades, nuestras destrezas? Eso es mucho más importante, tal vez, que en mucha experiencia laboral. Ensayemos antes de ser posible con un profesional que conozca el perfil del puesto. No todas las entrevistas van a ser iguales. No todas van a preguntarnos siempre lo mismo o evaluar las mismas competencias. Ahora se utiliza muchísimo el enfoque de reclutamiento y selección por competencias. Y eso tiene que ver con cómo yo resuelvo ciertos retos. Y si a través de ciertas destrezas y ciertas habilidades, y en qué nivel las tengo desarrolladas. Entonces, si pueden hacerlo con un profesional, es lo ideal en un simulacro de entrevista. O en su defecto con alguien que haya tenido alguna posición, digamos, gerencial o de liderazgo en alguna compañía. Y aclaren las dudas, ¿verdad? Si a lo largo del proceso de entrevistas van generándose ciertas dudas, aclárenlas de una manera prudente, de una manera asertiva. Y agradezcan siempre por la oportunidad de ser entrevistado independientemente del resultado del proceso. Creo que eso habla muy bien del profesional y de esa humildad profesional que debemos siempre mostrar con el entrevistador. Recuerden siempre, el éxito es la consecuencia directa de la perseverancia. El proceso de búsqueda de empleo es un proceso difícil, ahora en este tiempo especialmente, en esta coyuntura en que estamos, como les decía al inicio de la actividad. Pero es posible. Se den muchísimos casos que han encontrado muy buenos empleos, muy buenos empleadores, ¿verdad? De empresas muy sólidas que realmente se preocupan por brindar nuevas oportunidades a personas que tal vez no tengan la mayor experiencia laboral, pero supieron ver ese potencial en las personas, en sus nuevos colaboradores. Pero hay que ser perseverantes. Hay que ser perseverantes. Hay que ser estructurados, muy estratégicos, para continuar con esta búsqueda y replantearnos. Y si es necesario, dar un refresh a lo que ya tenemos, pues hagámoslo. ¿Vale realmente la pena? Muchas gracias a todos por el espacio. Realmente espero que haya sido de mucho provecho. Sigamos adelante en la búsqueda. Si acaso requirieran más apoyo, más información, cualquier consulta posterior a la actividad, con todo gusto estamos para servirles en Barroco Talent. No duden en buscar colaboración, en buscar apoyo. Tenemos ciertos servicios de diseño, actualizaciones de currículums, para hacer currículums ganadores, precisamente con esta perspectiva. Sí, simulacros de entrevista para diferentes posiciones, de acuerdo a las competencias de cada perfil. Asesoramos también de manera personalizada, individualizada, mediante sesiones, ya sean virtuales o presenciales, si es el caso, para poder optimizar la búsqueda de empleo, ver cómo lo han estado manejando, qué podrían hacer diferente. Y creo que a veces el buscar apoyo, si es necesario, hace la diferencia. Entonces, estamos para servirles en Barroco Talent. Muchísimas gracias a la universidad por esta oportunidad de apoyarles en su proceso y no se den por vencidos. Ese creo que es el objetivo primordial y lo que quisiera dejar el día de hoy, la noche de hoy, el día de noche, en cada uno de ustedes, no nos demos por vencidos. Sí, sí se puede lograr en esta coyuntura ese empleo que estamos deseando. Muchas gracias por la oportunidad y muy buenas noches. No sé si tienen dudas, consultas, doña Eugenia, por ahí. Sí, muchísimas gracias, doña Denise. Súper interesante y muy clara la información, ¿verdad? Todos esos consejos y tips que usted como persona encargada de reclutar talento nos ha compartido y que, bueno, aquí tomamos nota. Muchas personas acá en el chat están agradecidas por esa información tan importante. Tenemos unas consultitas. Ya les voy a compartir pantalla para que puedan observarlas y se las voy a leer yo a doña Denise para que podamos irla a revisar. Ok. La primera de ellas es la siguiente. En caso de que se me pida mínimo dos años de experiencia, ¿es recomendable enviar el currículum aún sabiendo que no tenemos esa experiencia laboral? Bueno, desde mi punto de vista, creo que sería innecesario. Muchas veces nosotros como reclutadores no solicitamos ciertos requisitos de una manera antojadiza, sino realmente porque el cliente así no lo solicita. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos todo el proceso de reclutamiento y selección y de repente encontramos que hay un candidato excelente, pero realmente no cumple con este requisito de experiencia, estamos limitados para poder presentarlo al cliente. De alguna forma sabemos que cuando llegue la terna al cliente nos van a cuestionar por qué esta persona no cumple ese requisito básico. Entonces, yo les recomendaría que nos enfoquemos en cumplir, si no al 100%, en un 90% el perfil de lo que se está buscando. Muchas veces algunos reclutadores también colocamos al lado del requisito o en algún apartado de la publicación la observación que dice indispensable o se verificará o de alguna manera algo que señale que es un requisito básico. Entonces, si dice básico, indispensable, no les recomendaría que apliquemos a esa plaza, sino que enfoquemos nuestro esfuerzo en aplicar a aquellas que sí cumplimos el perfil. Gracias, doña Denise. También nos preguntan, ¿en las empresas que piden el inglés hay que enviar el currículum en inglés? Sí, es la recomendación. Si nos piden, por ejemplo, un perfil bilingüe, yo esperaría que el currículum me llegue en inglés. Si de repente la publicación está en español, podría jugar con el currículum en español, no hay problema. Creo que depende mucho de la publicación. Si son publicaciones en inglés, les recomiendo que lo envíen en inglés y que de igual manera apliquen también todas estas recomendaciones, que la estructura pues tenga fluidez, que esté muy bien redactado. Acá es importantísimo también la revisión del currículum por parte de un profesional para evitar errores, porque puede ser que de repente mis habilidades a nivel conversacional no sean tan amplias o sean muy amplias, pero a nivel de redacción no tanto. Entonces, siempre es importante una pequeña revisión por ahí del currículum en inglés especialmente. Excelente. También nos preguntan, ¿la práctica profesional cuenta con una experiencia? Claro que sí. Cuenta con una experiencia y debemos ponerla en el currículum. Como les decía, cuando estamos iniciando la búsqueda de empleo, toda experiencia académica por cierto tiempo o prolongada o por cierto tiempo cuenta máxime en una práctica profesional que normalmente es de un mes en adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando no existe ninguna experiencia laboral, yo puedo cometer ciertos errores básicos, como llegar tarde, pues no saber acatar ciertas indicaciones, ciertos detalles que llegan con el tiempo, con el paso del tiempo. En una práctica profesional todos estos elementos se evalúan. Entonces, todavía cuenta mucho más como una experiencia laboral, digámoslo así, si se quiere ver, porque todos estos aspectos son puntuados. Y existe una puntuación, una evaluación de desempeño que me dice a mí como reclutador que doña Eugenia cumplió a cabalidad con todo lo que se esperaba de la universidad. Entonces, sí cuenta como una experiencia importante. Excelente, muchas gracias. También nos preguntan, ¿es necesario juntar la imagen del título de secundaria y universitario en el currículum? No, no es necesario si no lo piden. Si ya el reclutador me lo solicita en una segunda etapa del proceso, sí, ¿verdad? Pero inicialmente el currículum no debe llevar, digamos, a juntos toda la información, porque muchas veces los reclutadores imprimimos para ciertos efectos algunos currículums y de repente cuando vemos, tenemos aquel montón de información. Entonces, lo recomendable es enviarnos nada más el currículum, la hoja de vida, que es una o dos páginas, y si nos solicitan más información, lo podemos adjuntar. Siempre tengamos la lista, ¿verdad? Excelente. Nos hacen un comentario por acá. Yo hice un currículum en dos columnas. ¿Eso se puede o no se ve bien presentado? En la época en que estamos, sí. Sí se puede, sí se ve ordenado, se ve bien presentado. Siempre es importante que estas dos columnas respeten los márgenes y respeten la forma en que se transmite la información. Si lo hacemos con bullets, por ejemplo, como les decía, colocamos la empresa, colocamos el tiempo que trabajamos en la empresa, inmediatamente, tres, cuatro bullets, mucho. Creo que podría verse estéticamente bien, ¿verdad? No hay problema. Revisen cómo su información, como les decía, busquemos formatos, que hay formatos también en dos columnas, pero busquemos ya, veamos cómo se ve ese formato con nuestra información. Si está muy saturado o no. Creo que es factible hacerlo en dos columnas, pero hay que revisar si estéticamente se ve bien. Excelente. Por acá tenemos más consultitas. Nos preguntan, ¿cuál es su opinión sobre la foto en el currículum? Algunos reclutadores dicen que no debe utilizarse. Correcto. Vamos a ver, el colocar la foto tiene dos efectos. Hay ciertas posiciones para las que es muy importante la imagen que yo proyecto, por ejemplo, en temas de recepción, ¿verdad? Que sea una imagen más que bonita, en un tema de empatía, por ejemplo, y pues a veces las fotos que colocamos en los currículum no son tan favorecedoras. Eso en un aspecto. He recibido currículums con fotos que ustedes ni se imaginan, ¿verdad? Donde la persona está en una moto, literalmente, con ropa muy escasa y creen que eso es bonito, ¿verdad? O es agradable. Entonces, creo que depende mucho de qué tipo de foto sea y que sea una foto profesional. En términos, digamos, generales, yo soy más de la opinión de que realmente la foto es irrelevante. Lo que me interesa realmente es que la persona tenga las competencias para ejecutar la posición y, como les decía, ahora con el tema de la reforma procesal laboral, realmente, pues, se podría considerar que de alguna manera uno discrimina a alguna persona por si le parece o no le parece la foto que colocó en el currículum. Entonces, realmente, yo, si es mi opinión personal, considero que es innecesaria en el currículum. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Cómo se hace cuando se tiene experiencia laboral de seis meses? ¿Se puede poner o no es recomendable? Claro, claro. De hecho, se debe poner, ¿verdad? Yo creo que uno debe transmitir la información real y tenemos el compromiso de hacerlo con nuestros empleadores porque, de alguna manera, también, si eventualmente se comprueba que trabajamos en un lugar y no lo colocamos o omitimos esa información porque fue una mala experiencia y demás o no salimos en los mejores términos, pues, la empresa se va a dar cuenta y puedo ser sujeto de un despido, ¿verdad? Post-contratación. Entonces, siempre debo ser transparente de la información, pero, como les digo, todo depende de cómo yo plantee la información. Si yo le coloco, por ejemplo, un proyecto temporal que fue en el que yo me desempeñé, no hay ningún problema. Ya el reclutador sobreentiende que, pues, la persona tenía un plazo determinado de contratación y, pues, se salió después de ese tiempo de la empresa. Y si es con despido o cualquier otra situación, igual lo podemos aclarar en el currículum, en el motivo de salida. No hay problema. Perfecto. La otra preguntita es, si una persona tiene muchos estudios o cursos de capacitación, ¿los puede poner todos o mejor solo algunos para que el currículum quede más pequeño? Debe poner los indispensables para la plaza a la que está aplicando. Si de repente yo apliqué a una plaza que decía técnico en secretariado y yo soy técnico en secretariado en salud ocupacional, en mecanografía y en veterinaria, pues, debo discriminar, como yo les decía, pues, tener uno o dos currículums, probablemente uno dirigido al área veterinaria y uno al área administrativa. En el del área administrativa yo voy a colocar la formación académica relevante para esa posición. Entonces, no voy a poner 40 cursos, probablemente porque se me hace muy extenso el currículum, pero sí voy a seleccionar los que sean relevantes para esa posición. Entonces, es como la recomendación. Sí. Excelente. Por acá tenemos otra consultita que dice, ¿Puedo perder una oportunidad de trabajo si en la entrevista comento que a futuro deseo cambiar de carrera? Es que en un tiempo, hace un tiempo me postulé para un puesto en una agencia aduanal. Tengo un técnico en aduanas. La reclutadora me hizo la consulta que si deseaba desarrollar a futuro la carrera de aduanas y le respondí que a futuro deseaba estudiar ingeniería en informática. Y siento que eso fue un error, ya que no me volvieron a llamar. Bueno, yo creo que lo más importante es que seamos sinceros. Sin embargo, hay muchísimos empleadores que lo que buscan es estabilidad en sus colaboradores. Y eso es buenísimo, ¿verdad? Para las personas que buscan un desarrollo en las empresas. Este tipo de contrataciones probablemente sí pudo haber afectado el comentario porque tal vez lo que piensa el Departamento de Recursos Humanos o la gestatura de esta posición es, bueno, se me va a ir en un año, en dos años de la plaza. Y no tengo una opción como ingeniero en informática en este momento. Sin embargo, hay empresas, como les decía, pues tal vez un poquito más de estructura a nivel organizacional en las que eventualmente, pues, podría reubicarse a la persona en el área de ingeniería en informática, ¿verdad? O en el área de TI o por ahí alguna otra posición en la que la persona pueda tener un crecimiento mucho mayor. Entonces, depende mucho también de la empresa a la que yo esté aplicando. Si es una estructura organizacional un poquito pequeña, obviamente va a esperar que la persona se sienta identificada con la carrera que yo necesito para desarrollar esta posición porque me representa un poquito más de estabilidad que una persona que eventualmente yo no le pueda dar la oportunidad de crecimiento en el área que está, que tiene esa expectativa, ¿verdad? Entonces, a veces puede ser como yo planteo la información. Por eso es tan importante de alguna manera, pues, poder hacer algún tipo de simulacro en su momento de entrevista. Pero sí, tal vez a veces afecta un poquito la idea de estabilidad que pueda generarse en la plaza que yo estoy aplicando. Pues, bueno, esas serían las consultitas que nos han compartido en esta noche. Agradecerle a doña Denise por sus valiosos aportes e información tan importante que nos ha compartido esta noche. Queremos aprovechar para informarle a las personas que nos acompañan que en el chat del evento estamos compartiendo un enlace al que les invitamos a ingresar para que nos compartan sus comentarios en relación a la actividad del día de hoy. De antemano les vamos a agradecer por los aportes que puedan brindarnos. Esta noche, doña Denise, de parte de la Universidad Castro Carazo, queremos agradecerle por su participación como expositora en la charla Mi Primer Trabajo. se otorga este certificado a Denise Palma Martínez. En la actividad realizada el 18 de julio del 2022, firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde, vicerectora de Bienestar Estudiantil de la Universidad Castro Carazo. Doña Denise, agradecerle por sus valiosos aportes y de verdad que consejos muy valiosos para este proceso de talento humano y la búsqueda de esas oportunidades laborales. No, muchísimas gracias a usted, doña Eugenia, de la universidad. Realmente creo que estos espacios son fundamentales. Lo hablábamos en un inicio de la conexión para todos los candidatos. Muchísimas gracias más bien y se me olvidaba decirles por ahí, aquellos que ingresen a nuestras redes sociales, LinkedIn y Facebook, vamos a estar rifando entre todas las personas que nos comenten por ahí. vi la charla de mi primer trabajo que brindó la Universidad Castro Carazo, dos revisiones y diseños de currículum ganador para todos aquellos que quieran ingresar y ganarse este análisis y esta revisión de manera gratuita, con todo gusto. Ah, muchísimas gracias, tardé Doña Denise y nos confirma, ustedes están en sus redes sociales en Facebook y en Instagram. Y en LinkedIn. Y en Instagram también, aparecemos como Barroco Talent. Ok, entonces las personas interesadas en poder participar por este maravilloso regalo que vamos a recibir por parte de Barroco Talent, ¿verdad? Y ya ingresan a sus redes sociales, ¿verdad? Y tienen que hacer la publicación de que estuvieron presentes en la actividad de la Universidad Castro Carazo. Así es. Presentes en la actividad, en la charla de la Universidad Castro Carazo, vamos a estar rifando dos revisiones de currículums completamente gratis para ustedes, para apoyarles en su búsqueda de empleo. Excelente, pues entonces a todos y todas a seguir las redes sociales de Barroco Talent, ¿verdad? Y a participar también por este premio que es bastante, bastante bueno y que si estamos en esta búsqueda de trabajo, pues va a ser un gran valor agregado para lograr ese gran objetivo que tengamos. Pues bueno, Doña Denise, gracias de nuevo y de verdad que ha sido un honor compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias a ustedes, que pasen muy buena noche y éxitos en esa búsqueda de empleo a todos. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes. Recordarles que el día de mañana continuamos con las actividades de la Jornada Virtual de Empleabilidad de la Universidad Castro Carazo. En el chat ya les hemos colocado el enlace, por si no se han inscrito en alguna de estas actividades y es de su interés participar. De igual forma, tenemos un enlace para que también nos compartan su realimentación en relación a la actividad de esta noche. Para todos y todas ustedes, muchísimas gracias por su compañía y que tengan una bonita noche. Hasta la próxima.